Todos tenemos la capacidad, siempre y cuando nos comprometamos, tengamos un poco de responsabilidad. Ella es Luz Angelina, una enfermera con 29 años de servicio que nos demuestra que nunca es tarde para volver a comenzar. A sus 48 años, Luz Angelina decidió regresar a las aulas para enfrentar una terrible depresión. Honrar la memoria de su padre la llevó a convertirse en médico veterinario zootecnista administrador. El coraje y la determinación de Luz Angelina para combinar el trabajo, el estudio y el cuidado de su familia son un ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Sí, fue bastante complicado en el aspecto de que tenía que organizarme muy bien en cuanto al tiempo. Afortunadamente, la noche tiene ocho horas más y quizás un poco de sacrificio en el aspecto de que sí me desvelé un poco más. La edad no es límite, lo importante es que Dios nos permita tener salud y vida y con eso yo creo que es suficiente para alcanzar todos nuestros deseos. Todos tenemos la capacidad, siempre y cuando nos comprometamos, tengamos un poco de responsabilidad y seamos cuando menos constantes en eso hasta alcanzar lo que queremos obtener. Si eres líder, ¡descúbrete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!